¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Ya que el virus afecta peligrosamente a los adultos mayores que tengan patologías. Ya pues, ¿qué será un patologías? ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Yo tengo patologías? ¡Ninguna! Ah bueno, por lo menos por ese lado entonces estamos bien. Voy a llamar a Luciano a ver si a él le ha mandado, le ha llegado la misma vaina. ¿A ver qué? ¡Aló! ¡Aló! ¡Ay Dios mío viejito! ¡Contesta el teléfono viejito! ¡Abuelo! ¡Contesta el teléfono que es para usted! ¡Para Esther! ¡Aquí no vive ninguna ser! ¡Aquí siempre llaman a una tablercería! ¡Aquí no vive! ¡Aquí no es! ¡Para usted! ¡Usted! ¡Abuelo! ¡El teléfono! ¡Mírelo ahí en la mesita! ¡La mosita! ¡Ja! ¡Yo ya no tengo esas cosas mijo! ¡Eso no! ¡Abuelo! ¡La zapatilla! ¡Conteste! ¡La zapatilla! ¡Este es el teléfono! ¡Este es el teléfono! ¡Aló! ¡Por fin! ¡Contesta el señor! ¡No! ¡Por fin! ¡No! ¡Que estoy hablando por una zapatilla! ¡No! ¡Es que a usted el encierro lo está chiflando! ¡El del fierro lo está enchuflando! ¿A quién está enchuflando el del fierro? ¿A quién necesita? ¡Ay! ¡No! ¡No vaya a pesar! ¡Necesito saber si a usted le ha llegado un... 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 del geriátrico le llegó una carta! Marta, aquí no ha venido ninguna Marta. Me llegó una carta del... del geriátrico, pero no la he podido leer. la... 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 las... las recomendaciones, la recomendaciones que... que aparecen en la carta. y ahí dicen que se recomienda, usar el humor. ¿Hacer el humor? No紹介 ahora si y nos terminamos de fregar, porque eso hasta edad ya... eso ya no... ¡Mire! ¡Mire! ¡Que a mi me escogieron para las pruebas! ¿Que lo cogieron de las que ála? Para las pruebas, me escogieron, seguramente por mis hormonas masculinas Por sus hermanas más que hola Pero si aquí está, aquí está, mire, mire, ¿usted sabe si en el asilo hay confirmados? Confirmados, confirmados, no sé, porque eso, eso allá en el asilo hay un poco de viejitos que apenas tienen la primera comunión y no más, confirmados, no sé No, 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 así, aquí sí los nietos lo que, lo que me están es obligando a bañarme las manos cada rato Tenga cuidado con eso, mire, aquí dice, primero empiezan las manos y luego quieren que uno se bañe completo Oiga, ¿cómo es un núcleo familiar? Pues la verdad yo no, yo no sé, porque yo hace rato que no soy capaz de mirarme por allá ¿Para qué quiere saber de esas cosas? Yo no sé para qué te doy el tiempo llamándolo a usted Pero vaya que lo bañen Yo no sé para qué lo llamo a usted Aló Aló Una zapatilla, teléfono Ya nos estamos chiflando con este encierro Gracias por ver el video